Buenas noches, estas son las noticias imparciales, yo soy José Francisco Blanco Y Leonel Antonio Morató les informa Y aquí están los titulares El gobierno está satisfecho por el trabajo que ha venido desarrollando en el país Por eso, la estabilidad económica La población está en desacuerdo con los contantes aumento en la canasta familiar Y el alto costo de la vida que viene arrastrando este de gobierno Los ciudadanos están contentos por los más de 3 millones de tarjetas de solidaridad Acabando así, con la pobreza ¡Ay, mi may! ¡Esos son los gritos de las ama de casa! Y no es porque se le ha muerto ningún familiar Es que el país se está decacarando como las vacinillas esmartadas Los agricultores contentos por préstamos de millones para la siembra de Tayota Y producción de cazabe ¡Gran vaina! Mientras que el país espera ansioso el regreso del PRD al gobierno Para dejar de comer Tayota y cazabe ¡Llueven miles de elogios al presidente Danilo Medina! Por la defensa férrea y el bochelambe plato al ministro de Vicente y Granadina Así si es bueno Mientras somos nosotros los dominicanos que estamos viviendo aquí como haitiano Gracias a este gobierno Estos fueron los titulares Ahora las noticias El presidente del partido de la liberación dominicana El doctor Leonel Antonio Fernández Reina Aclaró que el partido no va a gobernar hasta el 2044 Sino hasta el 2088 Y de ahí viene la reelección El mejor partido del... ¿Qué digo mejor? El más grande partido de la... ¿Qué digo grande? El glorioso partido revolucionario dominicano PRD Dijo a través de su presidente El ingeniero Miguel Vargas Maldonado Que estará haciendo lo imposible Por reunirse con todos sus miembros Para alcanzar la presidencia del país Y de ahí no baja ni aunque le caigan a Pedra No bajará jamás ni nunca Del poder Colega, yo creo que esas son noticias muy parcializadas suyas Muy parcializadas y sobre todo Demasiado esperanzadoras Y usted sabiendo que eso no es así Colega, pero usted cree que es fácil Esta colbata la tengo yo desde cuando Juan Bo Era el presidente del PRD Y ustedes todos los días entrenan 3 y 4 Ustedes tienen más jipetas que yo Los glóbulos rojos y leucocitos ¿Usted cree que es fácil estar abajo cogiendo fuego como estamos nosotros? Sí, pero colega No lo exprese así tanto en público Por Dios que la miseria no es buena Sí, pero para ustedes sí es buena Como usted de los sueldazos y viviendo feliz ¿Usted sabe por qué yo no le agarro esta silla Y se la defleco en el cuerpo a usted? Sí, yo sé Porque los PRDistas no le dan sillazo a los PLD Sino entre ellos mismos Es verdad ¿Usted sabe por qué?